Una corneadita delante de esa señora Cristo, torito, pinto, pinto eres aunque es la mora Cada un nacional de artesanías ofrece coloridas manualidades creadas por artesanos que por tradición elaboran productos únicos en nuestro país Existen 33 establecimientos disponibles que ofrecen miles de opciones entre amatas, manteles, cuadros pintados en pluma de pava, sombreros, carteras, objetos de cerámica, barro, madera, entre muchas más Música Una técnica cultivada de generación en generación Perfección palmo a palmo, detalle a detalle Esmero en cada pincelada Porque cada pieza elaborada Habla de nuestro pulgarcito, de nuestra cultura Cuidado minucioso para quemar cada figura Música Música Música